Bienvenidos al podcast de Soarzo, un espacio destinado al aprendizaje. Les voy a comentar un artículo recientemente publicado en el Journal of Dermatological Treatment. Es un estudio retrospectivo de vida real de 52 semanas, realizado en dos centros de referencia en Italia, con el objetivo de medir la eficacia de Rizantizumab, un inhibidor de la interleuquina 23 de la subunidad P19, de psoriasis en placa en áreas difíciles de tratar. Incluía en total 202 pacientes que tendrían que tener compromiso en alguna de las áreas difíciles de tratar, ya sea cuero cabelludo, palmo plantar, genital o psoriasis mundial, con un PGA, o sea un Physician Global Assessment, de cualquiera de estas cuatro áreas, mayor o igual a 3. Se les daba a Rizantizumab la dosis habitual según la aprobación, y de estos 202 pacientes, la gran mayoría, el 65% eran hombres, con una psoriasis duración de aproximadamente 17 años, con unas comorbilidades cardiovasculares, ya sea hipertensión, obesidad o etc., aproximadamente el 35% de los pacientes, y la gran mayoría eran bionaí, el 77% de los pacientes eran bionaí. En cuanto a localizaciones, 165 pacientes tenían psoriasis a nivel del cuero cabelludo, 21 pacientes tenían psoriasis palmo plantar, 50 pacientes tenían psoriasis unguial, y 72 pacientes tenían psoriasis genital. Y aproximadamente 43%, o sea 87 pacientes de los 202 totales, tenían más de un área de difícil tratamiento. Entonces se les dio Rizantizumab, y se quería medir a ver cómo mejoraba el PGA aclarado o casi aclarado. O sea, un PGA de 0 a 1 lo medían a la semana 16, a la 28 y a la 52. De los 165 pacientes con compromiso de psoriasis a nivel del cuero cabelludo, el PGA alcanzado 0 a 1 a la semana 16 fue en el 87% de los pacientes, seguía mejorando hasta un 97% de PGA 0 a 1 a las 28 semanas, que se mantuvo la misma respuesta, un 97.6% de PGA 0 a 1 a las 52 semanas de compromiso de cuero cabelludo. A nivel genital, de los 72 pacientes, alcanzaron un PGA de 0 a 1 a las 16 semanas en el 85% de los pacientes, siguió mejorando hasta un 93% de PGA 0 a 1 a la semana 28, y un 100%, o sea, una mejoría total de los pacientes, a las 52 semanas. A nivel de compromiso palmo-plantar, de los 21 pacientes, lograron un PGA de 0 a 1 el 52% a las 16 semanas, seguía mejorando con un 76% de PGA 0 a 1 a la semana 28, y un 95% de PGA 0 a 1 a la semana 52 a nivel palmo-plantar. Y por último, a nivel de la psoriasis unguial, de los 50 pacientes, alcanzaron un PGA de 0 a 1 a la semana 16 en el 38% de los pacientes, luego un 68% de los pacientes alcanzaron un PGA de 0 a 1 a la semana 28, y al año, a las 52 semanas, un PGA de 0 a 1 a nivel unguial en el 82% de los pacientes. Para concluir, decir que este es un estudio en el cual se muestra evidencia de vida real en áreas difíciles de tratar, sabemos que hay moléculas que tienen estudios hechos de ensayos clínicos directamente para áreas difíciles de tratar, como lo tiene Xexumab para genital, o como lo tiene Xexumab para palmo-plantar unguial, y en este caso, en este estudio de vida real, el Xexumab, la verdad que fue efectivo en estos pacientes que son realmente difíciles de tratar por su localización. Recordá suscribirte a nuestro canal para recibir alertas de nuevos episodios.